Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius F.A. Muy bien, pues en el día de hoy lo único que quiero mostraros es cómo va el Fish Bunker, las nuevas incorporaciones que hemos hecho y poco más para que veáis cómo va armándose esto. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Bueno, pues como habéis visto lo primero que encontramos es el cubito, este que lo tengo que presentar también todavía, que tengo unos peces nuevos y no os quiero que lo veáis. Aquellos que se están ciclando todavía son proyectos que están en marcha. Al fondo, como ya sabéis, pues tenemos las claridinas y el 240 litros, pues que ha sufrido unos cambios para que estos gorditos, como veis, coman mejor. ¡Ay, qué gorditos! ¡Ay, qué gorditos! Estos nos han parado de ciclar, los pusimos en aquel tupperware grande que veis allí, los filtros sin parar. Y aquí pues aditamos bacterias, más concretamente la de Sitchin, ¿vale? El mazacote este central, las plantas han sufrido un poco, ya mejorarán, porque como hemos tenido que hacer un traslado, pues grava la hemos quitado esta vez, como os lo he dicho, porque huele muy mal y los peces pues les cuesta también comer porque son muy lentos y así están mejor. Estas luces nos han venido nuevas, como veis en el reflejo, aquí le hemos hecho un acople, son de 9W, ahí lo veis, 720 lúmenes, 6500K, como veis. Como veis, alumbran bastante bien, y en la batería de Caridina también le hemos colocado una, ¿ok? Ahí la veis. Las Chihiro que teníamos, las hemos colgado del techo, ¿ok? Ahora mismo estamos ciclando ahí ese proyecto, os quiero enseñarlo mucho y poco más. Bueno, y como veis, pues aquí tenemos mascota nueva. He dicho que la iba a sacar, pero no la voy a sacar. Ya me decís ustedes si queréis que la saque o no. Ahora mismo no está ahí, está aquí conmigo, la tengo ahora mismo cogidita en la mano. Bueno, es muy buena, es hembra. Y se llama Pepi. Bueno, si queréis que suba el vídeo enseñándola, no tiene nada que ver con los acuarios, pero bueno. Agua lleva, esa de ahí. Así que nada, espero que os haya gustado como ha quedado el fish bunker. No puedo coger una toma que lo coja entero, pero bueno. Más o menos se podéis hacer una idea de cómo está quedando. Bueno, chavales, no me enrollo más y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.